Vamos recorriendo el Perú No has perdido el mundo, tú prometiste Quererme siempre, toda una eternidad Solo yo te pido que te cuides por favor Porque tú eres mi amor, mi amor que tanto amé Juntos amarnos por siempre Y no alejarnos, y no alejarnos mi amor Yo te dije que tú no volvieras Ahora me pides no te vayas corazón Sufrirás, llorarás, al verme en otros brazos Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro Sufrirás, llorarás, al verme en otros brazos Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro Prometiste, eres mejor siempre, mi amor ¿Dónde quedaron tus promesas? Osita erotero Este es un amante de tu genialidad Blanquita tela En el cielo Hasta el fin del mundo Tu prometiste Quererme siempre, toda una eternidad Solo yo te pido que te cuides por favor Porque tú eres mi amor, mi amor que tanto amé Juntos amarnos por siempre Y no alejarnos, y no alejarnos mi amor Yo te dije que tú no volvieras Ahora me pides no te vayas corazón Sufrirás, llorarás, al verme en otros brazos Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro Sufrirás, llorarás, al verme en otros brazos Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro Sufrirás, llorarás, al verme en otros brazos Sufrirás, llorarás, te fuiste detrás de otro ¡Venimos avanzando! ¡Compadie Producciones! ¡Eso sí! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones! ¡Compadie Producciones!